Sí, mi canto es para esa gente que investiga sin cesar, mi canto es para ti, sí, para la gente y la gente del CSIC. Esta llamada es urgente siempre, lo tengo en mi mente, escucha, seamos confientes, tiempo, estamos al tiempo. Me incomoda escuchar a los negacionistas hablar, casi uno que me ha dicho el cambio climático no es tal, es una evidencia, no se puede negar, el planeta se calienta, no podemos esperar. Ciencia, queremos más, ciencia, tienen las herramientas, ciencia, es la referencia, siempre aporta coherencia. Coherencia, ciencia, 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 aporta coherencia. En primera línea contra el cambio climático con la agricultura, el suelo y el medio acuático. Se derriten los porros, desaparece el permafrost, emitimos a la atmósfera en exceso CO2. Esta llamada es urgente siempre, lo tengo en mi mente, escucha, seamos confientes, tiempo, estamos al tiempo. Ciencia, 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 aporta coherencia. La temperatura es el problema, te debes implicar, tus gestos son valiosos, un grado hay que bajar, sabes lo que te digo, lo que sería ideal, que lográsemos frenar el calentamiento global. Conciencia, queremos más, ciencia, tienen las herramientas, ciencia, es la referencia, siempre aporta coherencia. Ciencia, 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 aporta coherencia. Sí, mi canto se lo dedico a esa gente que investiga sin cesar Por nuestro futuro y por el de las generaciones que vendrán Mi canto es para ti, sí, para la gente, la gente del TESIC Estamos a tiempo Gracias